Bogotá es una ciudad en la que vamos a luchar para prevenir cualquier tipo de explotación. Desde la Alcaldía Mayor queremos hacer un esfuerzo muy importante para combatir la trata de personas. El año pasado, 60 personas fueron víctimas de este delito y a lo largo de los últimos cuatro años más de 200 personas fueron afectadas. Queremos generar una ruta para atender a las personas, para que la trata en Bogotá no vuelva a existir. Necesitamos hacer esto de la mano de la fuerza pública, de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones sociales. Bogotá debe ser un territorio libre de trata, queremos comprometernos con esto. Por eso desde la Secretaría de Gobierno vamos a crear la red activa para combatir la trata de personas en la ciudad. Y esto no lo haremos solamente como entidad, lo haremos como distrito. En esto estamos comprometidas todas las entidades. Bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán vamos a hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad libre de trata de personas.